El blanco predilecto del adversario son las emociones. Es que nosotros no vencemos al diablo desde la perspectiva de la lucha, sino desde la perspectiva de la victoria. Nunca pelees con nadie. No permitas que nadie te lleve al nivel donde tú hace años te graduaste. ¿Y sabes por qué el enemigo todavía te pelea y te lucha? No porque tú eres débil. Ay, pero ¿por qué el diablo lo ataca? La gente siempre asume que es por debilidad. No, señor. El diablo te ataca es porque eres fuerte. Entonces no respondas a las personas según su maldad. Respóndeselo en la justicia y la bondad que Dios está en ti. Y que se amargue el diablo y que se amarguen los criticadores y que se amargue el amargado. Porque lo que más amarga el amargado es no lograr amargar a los demás. Entonces lo mejor que tú puedes hacer es ser feliz. El envidioso siempre te mira de arriba abajo buscando un defecto. Y si no lo encuentra, se lo inventa. Yo por eso ya no doy explicaciones de lo que la gente dijo, que la gente vio. Porque la gente amiga mía no necesita una explicación. Y por mucha explicación que dé, ninguno de mis enemigos lo va a hacer creer. Entonces, ¿para qué voy a dar explicaciones? La gente siempre piensa lo que le conviene y punto. Y te manipulan con ese cuento del amor. Te hacen cosas a propósito. Te dicen, ay hermano, el verdadero amor perdona. No señores, ustedes están equivocados. El verdadero amor nunca traiciona. ¿Por qué? Porque siempre te quieren condenar. Además, en la vida no pierde el que es traicionado. Tú no perdiste nada. Sino el que no valoró un gran amor que tenía a su lado. Así que, ¿sabes qué? Déjalos que mientan. Déjalos que creen esa narrativa mentirosa de ti. Se convierte en tu entrenador personal. Y sigas creciendo, avanzando en la vida. Haz de la crítica tu factor de motivador. Todo lo que digan que no puedes hacer, prepárate para hacerlo. Porque los mediocres consideran un insulto el éxito o los logros que tú tengas en la vida. Y el problema es que los mediocres son más que los excelentes. Y como son más, se dan el lujo de impunemente perseguir y condenan a aquellos a quienes Dios quiso poner por cabeza y no por cola. ¡Gracias!